Hola, este es el Dr. Alejandro Zuna, aquí en la esquina de la vitamina D, donde te traemos todas las últimas investigaciones acerca de la vitamina D y tu salud. Es uno de mis enfoques que me ha encantado mucho, el trabajando con los niveles de vitamina D de las personas. Y la ciencia nos habla de la importancia de esta vitamina, que es extremadamente importante para la función de más de 3.000 genes en tu cuerpo. Anyways, en el día de hoy tengo una investigación nueva, donde el nivel de vitamina D se asocia con la mortalidad. O sea, que mientras más vitamina D, reducción de mortalidad de todas las causas. Es bien interesante porque hemos hablado de esto anteriormente y muchas personas piensan que yo digo que la vitamina D es la cura para todo. Eso no es cierto. Lo que sí sabemos es que es un factor importantísimo para maniarte a ti y a tu familia saludable. Yo digo a las personas, esto es una forma de hackear tu salud. Hoy en día todos estamos enfermos, la mayoría de las personas estamos deficientes en vitamina D. Este artículo nos da esperanza y nos da una motivación de por qué debemos estar trabajando para aumentar y maximizar y optimizar, debo decir, nuestros niveles de vitamina D. Básicamente, se investigó, estas personas se investigaron. Muchas personas se investigaron, de hecho, debo decir. Y básicamente esto fue la data del NHANES número 3, que es uno de los estudios del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos. Estas personas verifican la data de miles y miles, más de 20 mil personas. Y la conclusión que encontraron es que los niveles de vitamina D directamente asociados con los problemas cardiovasculares, coronarios específicamente, mortalidad por problemas coronarios, problemas cardiovasculares. O sea que personas con mayor nivel de vitamina D tenían menos eventos cardiovasculares. De hecho, más de arriba, más de 32 nanogramos por mililitro de vitamina D en la sangre, más reducción de mortalidad por problemas cardíacos y más reducción de inmortalidad de todas las causas. O sea que si quieres extender tu vida, asegúrate que tu nivel de vitamina D sea óptimo porque el nivel de vitamina D está ligado a todo tipo de condición cardíaca, azúcar, neurológica, cáncer, etc. O sea que vuelvo y repito, este artículo nos deja saber que problemas cardiovasculares se reducen mientras más alto tengas la vitamina D y se reduce la muerte de toda causa. Reducción de muerte de toda causa mientras más vitamina D. Quieres vivir más tiempo, más calidad de vida, comienza a optimizar esos niveles de vitamina D. Si quieres una guía práctica para verificar, saber cuáles son los niveles óptimos y la suplementación óptima para ti y tu familia, visita DrOzuna.com, DR de DrOzuna.com en Facebook, dale like en Dr. Alejandro Osuna y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo estos updates acerca de la vitamina D en esta tu esquina de la vitamina D. Este ha sido el Dr. Alejandro Osuna, un saludo a todas las personas del mundo que nos ven y espero poder ayudarte y verte pronto. Muchas gracias.